¡Suscríbete al canal! ¡Pero yo también me voy con Javi! ¡Ah, que se vaya a casa! A mí me gustaría ayudaros para encontrar los furtivos. Es que cada vez que tiro los ojos, el tío de la fotógrafo ni paro en la escopeta. Enricua, que cada uno se busque la vida como pueda, ¿no? Y si hace falta, se lo cuento a la policía. Las cosas aquí son de otra manera. Estás asustado. Nos vamos a matar. ¡Torre! ¿Cómo te sientes ahora que vas a volver allí?